Aquí está Gulli, Cangele, otra vez con Gulli, ataca Boca, corre Zabaleta, mete Gulli, ahí está Guillermo, ahí está Gulli, GOOOOOL! GOOOOOL de Boca, TV lo hizo señores, en la aparición de Barros Esqueloto, en la corrida magnífica de Gulli, mi pie tropone, Boca 2, San Lorenzo 1, TV lo hizo.